Nunca pude sospechar que me mentías Al curarme ante Dios un gran amor Como iba a imaginar que me ibas a engañar Al mirar esa carita angelical Pero hoy me encuentro nuevamente solo Con el alma casi rota por tu adiós Y sufriendo más por ti sin saber por qué razón Lastimaste sin piedad de mi corazón Y en un rincón de mi tristeza aún te quiero Aunque me duela tengo que reconocer Que los momentos de pasión entre tus brazos Fueron tan bellos que no los olvidaré Y en un rincón de mi tristeza aún te quiero Aún en contra de mi propia voluntad Pues fui feliz con tus caricias y tus besos Aunque ahora sé que solo fueron falsedad Para que me permitiste enamorarme Si sabías que te ibas a marchar Yo jamás te hice mal Yo jamás te hice mal Pero tengo que pagar Por tu ausencia que me está haciendo llorar Y en un rincón de mi tristeza Y en un rincón de mi tristeza aún te quiero Aunque me duela tengo que reconocer Que los momentos de pasión entre tus brazos Fueron tan bellos que no los olvidaré Y en un rincón de mi tristeza Y en un rincón de mi tristeza aún te quiero Aún en contra de mi propia voluntad Pues fui feliz con tus caricias y tus besos Aunque ahora sé que solo fueron falsedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!